Ya tú sabes quién es papi, este es el Neo, ah, pidiendo activa era, ah, jajaja, toma, ching, 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 ch Y dale pa' que vean, que cuando pienso en los cristianos sea pobre fea Y quiero que frontean, como me pichuea, el cuento bate pero que tipo batea Y queda en el tsunami como una buena marea, y cuando van corriendo los diánsitos gatean Y el cambio regatea, para que yo quise y lo vea, no se te acuerda que con Cristo nadie frontea Sea de donde sea, es donde se negocia, me da tu cuenta que tu carro ni queda Y como me piché, como me pide en tu madera, no se siente mal Y cuando van guitán, como me pide en tu madera, no se siente mal Y el cambio regatea, y yo quise y lo vea, no se siente mal Marronea, darle calde marronea, siempre aburrítalo y dale pa' que vean, que cuando pienso en los cristianos sea rufea Si yo seguí la fuerza y yo me guillo Si yo pide cómodo, ¿qué pienso en mi gorillo? Si tú quieres chavo, pues chéjate en mi bolsillo Y si usted debería estar loco, mi frío está roquillo Desde la pobreza, de mí a juntas, mi naturaleza Aún sin riesgo le llevo la pieza, la rompecabezas Y lo que canto para Cristo a muchos le pesa Que levanta la mano, todo por encima de la cabeza Que levanta la mano, ay, 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 que levanta la mano Que levanta la mano, ay, ay, que levanta la mano Que levanta la mano, ay, ay, que levanta la mano Que levanta la mano, que levanta la mano El RO Y se bendale, o me size la carrera Y lo que nada, quien me imagino, venga y tenga Ni en grato venga, y tenga que me pique Roque Carrera El RO Y se bendale, o me saqué la carrera Y lo que nada, quien me imagino, venga Y venga, que me pique Roque Barrera Roque Barrera Roque Barrera Roque Barrera Ya tú sabes quién es Este es el señor Para los cuatro fantásticos Espera, 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 pronto, pa Capa de la brava Un bonzinho, rey, no es padre Yo no creí ¿Qué haces para romper? ¿Qué haces para romper? ¿Qué haces para romper? ¿Qué digo ustedes? El rumo pesado, gale yo Tu paréntula brava convenció Tu paréntula brava convenció Tu paréntula brava convenció